A fines del 2017, la marca DFSK incorporó su primer SUV de tres corridas en nuestro país, el 580. Dos años después, incorporó el 560, un SUV configurable con dos y tres corridas. Y en noviembre del 2021, incorporó el 500 Active a su gama SUV, un modelo de cinco plazas que busca conquistar a un público más juvenil. En Chile, DFSK, nombre que dicho sea de paso, proviene del acuerdo suscrito entre Donfeng Motor y Socon actúa bajo los colores del grupo Escape y es el tercer fabricante más grande de China. Pero eso no es todo, porque nuestro mercado automotor está en el ranking de las 20 marcas que más unidades colocan a nivel nacional. En este nuevo video de Chile Autos, analizaremos la gama SUV de DFSK, por ser una de las más atractivas en términos de precios en nuestro mercado y por tener un SUV diferente para cada tipo de familia. Acompáñenos los siguientes minutos, porque les hablaremos de estos tres ejemplares, señalando sus muchas fortalezas, pero también señalando los puntos mejorables.